Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike muchachos y tenemos mucho más revelado para el próximo esperado evento de la colaboración y vamos a ver de qué se trata entonces miremos por acá que tenemos y fíjense la imagen que han revelado está muy bonita y nuevamente tenemos acá las Maid parece que este año es esto mismo muchachos, el año de las Maid porque tenemos nuevamente a lo que sería Eid, a lo que sería Cocoa y por acá a Soda claro, va como haciendo juego con las Maid de Emilia con lo que es Ram y con lo que es Rem me gusta el arte muchachos, está bastante bonito, muy al estilo Nike bueno, podemos ver que estas dos se parecen bastante muchachos son como hermanas, como primas luego tenemos acá a Rem, luego tenemos a Emilia y luego tenemos a Soda, gente y sus Magumbos, sí señores el evento va a llegar el nombre de Recipe4U acá podemos ver que la colaboración tal vez no sea tanto como de acción o un poquito con esa temática más apocalíptica como lo vimos en el de Nier Automata o también como lo vimos así un poco más enfocado de acción y mirar los misterios que tenía todo esto en las dimensiones como el de Chainsaw Man parece que va a ir un poquito más a este estilo que bueno, se agradece a mí me gusta mucho que las colaboraciones sean así variadas que no tengan nada que ver porque las historias va a ser de eso mismo cosas que uno no espera muchachos así que bien, me gusta, me gusta el arte está bastante bonito y Soda está increíble, gente Soda es la mamá de todos con los Magumbos, sí señores pero ojo, no tenemos solo eso también nos han revelado muchachos lo que sería la imagen del personaje de Rem que tenía muchísimas ganas de verlo a ver qué tal iba entonces tenemos acá Rem de cuerpo completo listo, ya lo sabíamos que iba a ser así el modelado por el póster inicial que teníamos de la colaboración entonces su arma, Demons Might Degrade esto seguramente es como el arma que utiliza en la serie que es una bola con púas y la cadena uff, lo bueno gente es que es de Mashing Gun genial porque esta arma es muy divertida de utilizar va a ser bastante bacano utilizar este personaje diría que va a ser un DPS, un atacante por aquí abajo tenemos sus expresiones increíble gente, el trabajo artístico que hacen y que es 10 de 10, les doy un aplauso me encanta de verdad sus ilustraciones de todo, con las colaboraciones lo hacen increíble se les ve muy 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 bien gente saben pero de verdad definitivamente hacer ver la belleza de todos los personajes y cuando es de colaboración mucho más eso, de verdad que quedó bastante bastante a gusto con lo que están haciendo abnormal, así que recuerden guardar todos los equipos de la intercepción especial para tener asegurado esto a futuro y para próximas colaboraciones y ahora tenemos el personaje en su pose a la hora de la cobertura de la recarga y vamos a verlo por acá muchachos claro que sí, tenía que ser algo inspirado en esa bola con púas y con cadena pero a manera de minigun genial gente, ¿por qué me gusta tanto esto? porque es que convierten las armas icónicas de los personajes de cosas que no tienen que ver con las armas que me parecen genial y lo representan acá, en un arma de fuego es una metralleta, una machine gun una escopeta, brutal como les digo, esto abre mucho las posibilidades para más colaboraciones con otros animes por ejemplo, por decirlo de esta manera coge, no sé, la katana de Tanjiro o la katana de Ichigo y la convierte en un arma de fuego pero con lo que sería la guarda así representada en un arma, ¿no? una metralleta, una escopeta, una machine gun bacanísimo la verdad, eso me está gustando muchísimo y acá lo tenemos representado muchachos pues en directo dijeron, seguramente le ponen algo icónico de la bola con pinchos y así fue bueno, está bastante bien me gusta, me gusta como lo he dicho, el arte está una maravilla lo hacen muy bien los del equipo de Nike con todo esto y las ilustraciones y algo que quería comentar que no podíamos ignorar y sé que ustedes tampoco lo iban a ignorar es por acá la parte del pecho yo recuerdo que este personaje lo tenía un poquito más amplio de hecho, creo que era un poco más amplio que el de Emilia o iguales pero bueno, tenemos a Emilia con el toque mágico de Nike y por acá al personaje de Rem le faltó un poquito ese toque mágico algunos dirán que tal vez se deba a la pose puede ser, pero creo que de todas maneras debería verse un poquito más, ¿no? más amplio pero bueno, de todas maneras está genial me encanta, me encanta de verdad el detalle que tiene el arma y fíjense que tiene hasta acá como las uñas cuando se vuelve un ogro a lo mejor en la borsa skill se vuelve ogro y le sale el cuerno no sé, no tengo ni idea habrá que ver pero me gusta gente la verdad está muy, muy, muy increíble lo que están haciendo con esta colaboración en toda la parte artística entonces, modelado completo de Emilia increíble, muy linda modelado completo de Rem también increíble es que tienen carisma solamente con estas ilustraciones modelado en la hora de la cobertura con esta arma que está espectacular y luego con Emilia de verdad que a mí Emilia me encanta esta Emilia me enamoró me encantó, me fascinó está muy bonita la cara, el dibujo está espectacular pues ya muchachos a pocos días a poquitos días ya de esta colaboración así que muy atentos recuerden que vamos a estar en directo dándole full sumo saca pasando un buen rato comentando mirando absolutamente todo lo que nos trae nuestro querido juego con esta colaboración y muchísimo más contenido así que no olviden suscribirse campanita un buen like un comentario muchas gracias a todos los miembros del canal ya saben que ahí abajo tienen el botón de unirse para apoyar muchísimo más el contenido y todas estas movidas con muchísimas ganas para esta tercera colaboración con nuestro querido juego de Nike muchachos así que vamos con tranquilidad pero con esas ganas que no se vaya el hype cada vez son menos los días que faltan y cuando llegue ¡BOOM! atentos acá en el canal porque les estaré informando absolutamente de todo como siempre ya saben en directos en videos muy pendientes con esa campanita que tengan un buen día que se disfruten el juego hagan todas sus misiones no olviden todas las cositas y nos vemos en una próxima nuevamente acá con más de Gades of Victoria Nike ¡Chau chau!